Cabin, por Night Shyamalan, o el sacrificio de alguien amado por un bien mayor. Esta es la historia de una familia de tres, dos padres y su hija adoptiva. En un día común y corriente, en su cabaña, llegan un grupo de personas con objetos extraños diciendo que no los van a dañar, pero al mismo tiempo los someten para que ellos elijan un sacrificio. Esta película está muy buena, pero sí es verdad que se siente muy cursi y para el final ya me lo sabía. Por lo tanto, la intriga se me fue yendo de la película. Pero lo que más me gustó es la filosofía detrás de la misma. La falta de confianza nos afecta a todos y más que nada nos enfocamos en las personas que son nuestros seres queridos. Ya sea porque el resto fue una mala experiencia o porque no esperamos absolutamente nada bueno de la vida. A pesar de todo, como dije, me gustó mucho por los personajes y sus interpretaciones. Así que la recomiendo mucho y está para un 8,1 sobre 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!